¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 398 del manga de Boku no Hero Academia. Un capítulo que sin duda alguna estuvo impresionante, ya que continuamos con la batalla de All Might contra All for One, en donde All Might, el símbolo de la paz, continúa dándolo todo por intentar detener a este villano. Y en este episodio veremos parte del origen de All Might, además de también darnos cuenta que la batalla está llegando a su fin. Pero bueno, ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio, así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo 398 está titulado Toshinori Yagi, Resync Origin, haciendo referencia a que en este episodio veremos parte del origen de All Might. Y bueno, justamente comenzamos el episodio con un flashback, donde se nos muestra a All Might de joven persiguiendo a Nanashimura, y diciéndole por favor acéptame como discípulo. De esta manera, antes de continuar con el flashback, regresamos a la batalla actual de All Might contra All for One, donde como recordaremos, All Might recibió un golpe de lleno por parte de All for One, pero a pesar de todo este seguía en el combate. De esta manera observamos como a partir de Hércules sale un proyectil dirigido directamente hacia All Might. La verdad es que sin duda alguna, la tecnología del traje de All Might es una verdadera locura, y nos recuerda mucho a la batalla de Iron Man contra Hulk, donde viernes le iba enviando repuestos a Iron Man conforme avanzaba el combate. Pero bueno, regresando con la situación, observamos que este proyectil va cambiando de forma conforme se dirige hacia All Might, tomando forma de una especie de jeringa. Y de esta manera observamos como All Might ya sabía que el proyectil iba a llegar a su mano, debido a que simplemente lo sujeta y después lo inyecta directamente en el abdomen de All for One, revelándonos que al parecer lo que hizo fue inyectar un super ácido, llamándolo Pinky, y siendo una referencia directa a Mina Ashido, ya que sabemos que al parecer la armadura de All Might está compuesta con referencias de los quirks de todos y cada uno de sus alumnos. De esta manera, después de inyectar el ácido, All Might le dice a All for One que a pesar de que este pueda regenerarse, el ácido va a seguir corroyéndolo desde el interior, por lo que al recibir este tremendo ataque, All for One solo puede gritar All Might, a lo que All Might con una sonrisa dice, ¿Quién es la basura ahora? De esta manera, cambiamos de escenario, regresando a lo que vimos al principio del capítulo, es decir a Toshinori Yagi persiguiendo a Nana Shimura, diciendo, por favor permíteme ayudarte, a lo que Nana simplemente responde que no hay ninguna oportunidad, ya que Toshinori ni siquiera tiene un quirk, además de pedirle que deje de seguirla. A pesar de la negativa, Toshinori sigue insistiendo, diciendo, te lo ruego, a lo que Nana le responde que tome el tubo que traía en el capítulo anterior y se vaya a proteger a sus seres queridos. De esta forma, Toshinori responde seriamente, yo no tengo ninguno, mi familia fue asesinada hace mucho tiempo. De esta manera, Nana Shimura bastante ruda le responde también la mía, pero no tengo tiempo de ayudarte en tu venganza. De esta manera, Toshinori responde, no puedo soportarlo más, en este mundo los criminales son recompensados por sus acciones, y las víctimas simplemente incrementan su furia, siendo esta una espiral que conduce a la tragedia. A lo que Nana Shimura, bastante sorprendida por la respuesta del chico, responde, entonces, ¿qué es lo que quieres hacer? A lo que Toshinori dice, yo quiero hacer del mundo un lugar en el que todos puedan vivir con una sonrisa, y para eso el mundo necesita un símbolo. Preguntándose Nana Shimura qué se refiere, a lo que Toshinori aclara un símbolo de paz. Mientras tenemos una escena que nos muestra el estado actual de la ciudad, donde podemos observar la gran destrucción que estaba ocurriendo. Sin duda alguna, como sabemos, Toshinori y Nana Shimura vivieron en una época muy oscura dominada por All for One, ya que como recordaremos, All Might fue el primero que fue capaz de derrotar a este villano. Y antes de eso, pues básicamente, All for One hacía lo que quería. De esta manera, siguiendo con la conversación, Toshinori dice, eventualmente ellos van a construir nuevas casas, y las cosas regresarán a como estaban, excepto ellos, ellos no podrán olvidar lo que ha ocurrido, ya que aquellas personas que sufrieron todo esto, por siempre vivirán en el miedo. Esa oscuridad va a permanecer en sus corazones, ellos nunca podrán alcanzar la paz, a lo que Nana Shimura después de escuchar las palabras del chico, finalmente comienza a tomarlo en serio. De hecho, creo que en este momento es cuando Nana realmente comienza a pensar que Toshinori es el elegido para ser el siguiente portador del One for All, preguntándole si esta es la razón por la que desea poder. A lo que Toshinori responde sonriendo, todos se encuentran muy ocupados protegiendo a sus seres queridos. Esa es la razón por la que yo tengo que hacerlo. Yo soy un queer glass sin ningún rol en este mundo. Y bueno, básicamente, esta sería la presentación del origen de All Might, algo que sin duda alguna me encantó. Como se nos explica, All Might no tenía seres queridos a quienes proteger, pero entendía el problema que tenía el mundo en la actualidad, e incluso sabía que sin un símbolo de la paz, la gente a pesar de todo seguiría con oscuridad en sus corazones, por lo que necesitaban a alguien en quien confiar, es decir, las personas tenían que creer que todo iba a estar bien mientras All Might estuviera ahí. De esta manera un queer glass tuvo la voluntad para dar un paso al frente y cambiar el mundo, y claro que lo ha logrado. Sin duda alguna el origen de All Might me parece sensacional. Pero bueno, una vez que vimos todo esto, ahora sí regresamos a la batalla principal de All Might contra All For One, en donde vemos algo extremadamente interesante. Ya que de primera instancia se nos muestra un vistazo a la estación Tatooine, donde directamente All Might parece estar siendo arrojado por el increíble poder de All For One. Pero lo más interesante de esta estación es que directamente es aquella que vimos en el primer capítulo de Boku no Hero Academia, donde Deku se encuentra con unos héroes combatiendo a un villano. Sin duda alguna esta referencia por parte de Horikoshi es bastante importante, dándonos una especie de señal de que All Might está haciendo su último recorrido. La verdad es que todas estas escenas indican la muerte de All Might, pero sin duda alguna son bastante increíbles. De esta manera después de que All Might sale disparado del lugar, observamos que llega a otro lugar bastante conocido por nosotros, y es la azotea donde Deku le preguntó si es que podía convertirse en un héroe. Pero bueno, antes de continuar con esto, observamos que Tsukaushi se encuentra siguiendo la situación de All Might y All For One, percatándose de que All For One actualmente se encuentra ya muy cerca de la UA. Pero afortunadamente para ellos, All For One está fuera de control, si se ha desviado solamente porque quiere acabar con All Might. Así es, a final de cuentas, el objetivo de All Might se ha cumplido en su totalidad. De esta manera regresando con All Might, escuchamos cómo se le informa todas las heridas que tiene hasta el momento, ya que al parecer sus costillas están rotas, también tiene la mayor parte del cuerpo dañado, y su sistema respiratorio está funcionando mal, sin duda alguna haciendo daños extremadamente graves. Pero eso sí, hay que recordar que All Might pasó gran parte del tiempo con órganos internos destruidos, así que tampoco es la gran cosa. De esta manera, mientras All Might se encuentra al borde de la muerte, observamos que precisamente tiene el flashback de aquel encuentro que tuvo con Deku en esa azotea, diciendo que él era joven y estaba lleno de sueños justo como Deku. Recordando aquel momento en el que Deku se lanzó sin pensar para salvar a su amigo Bakugo, además de que también tiene un flashback del encuentro que tuvo con Stain, el cual le dijo, el hombre que nosotros conocemos como All Might no podría vivir su vida de otra manera. Sin duda alguna hay que recordar que Stain fue una parte muy importante para el regreso de All Might, y la verdad es que también me llama la atención que Stain aparezca aquí, ya que creo que él podría ser un refuerzo interesante en este combate. Vamos a ver si tiene alguna participación más adelante. Pero bueno, después de tener estos recuerdos, observamos que All Might no se va a rendir, comenzando a levantarse a pesar de sus múltiples heridas, obviamente también en partes siendo ayudado por su armadura, a lo que All For One simplemente lo mira con rabia. La verdad es que esta forma de pararse recuerda muchísimo a la segunda pelea que vimos de All Might contra All For One, cuando parecía que All Might estaba a punto de ser derrotado, pero aún así All Might se seguía levantando. De esta manera regresando con All Might, este se percata de que al parecer All For One es más joven, diciendo que aún no lo había notado, pero él necesita mantener a All For One ocupado, además de que no puede permitir que él comience a pensar de forma racional una vez más, ya que justo como lo vimos, a pesar de que está muy cerca de la UA, All For One sigue pensando en acabar con All Might, y la mayor parte de esto es gracias a las provocaciones que All Might está haciendo. De esta manera regresando con el análisis de All Might, este menciona que para remover el ácido que inyectó anteriormente en su cuerpo, él ha sufrido múltiples heridas, además de que también se hirió a sí mismo utilizando su Quirk, por lo que se percata que mientras más daño reciba All For One, más rápido actuará la rebobinación, por lo que esta es la clave para derrotar a All For One, mientras observamos que All Might comienza a sonreír. De esta manera tenemos una de las páginas más espectaculares de este capítulo, ya que All Might continúa riendo a carcajadas, mientras que All For One viene hacia él, y aunque todo pareciera perdido, observamos que All Might continúa riendo, teniendo una serie increíble de flashbacks sobre All Might, además de que algo que debo reconocer es que esta viñeta me recuerda mucho al Joker, ese estilo de reírse a carcajadas es muy Joker, y sin duda alguna algo que llama la atención de esta pelea, es que All Might se está comportando como el villano, es decir está haciendo todo lo posible por provocar a All For One, a su rival, tal como un villano lo haría. De esta manera a pesar de la sonrisa, All Might sigue pensando y analizando todo, ya que como hemos mencionado, su inteligencia y estrategia es lo único que lo mantiene con vida, por lo que finalmente All Might dice, Hércules envía a los todos, obviamente diciendo que envíe todos los refuerzos que tiene en su arsenal, por lo que a partir de aquí comienza ahora sí la batalla final, donde All Might va a dar todo lo que tiene, ya no va a tener ases bajo la manga, sino que todo lo que está en su armadura es lo que podrá utilizar. De esta manera All Might continúa con su sonrisa, diciendo que bien se siente poder ayudar a todos. Mientras observamos algo bastante interesante, y es que uno de sus ojos comienza a aclararse, la verdad es que no tengo muy claro que podrá significar todo esto, pero en un comentario de Horikoshi, este respondió que la razón por la que All Might tenía los ojos negros, era porque en este momento era una sombra de lo que fue, es decir no se encontraba en plenitud, pero al parecer el hecho de que sus ojos se aclaren una vez más, nos quiere decir que el All Might que todos conocimos ha regresado, aquel que siente placer por el simple hecho de ayudar a los demás, aquel que estaba dispuesto a darlo todo por cumplir su objetivo. A mi parecer este podría ser el significado del ojo aclarándose, es decir el All Might original ha regresado. De esta manera mientras All Might sonríe, este menciona, chicos hagan lo mejor que puedan, nosotros podemos hacerlo. Mientras observamos como las partes lanzadas por Hércules, comienzan a ensamblarse en su armadura. De esta manera finalmente vemos la nueva forma de All Might, que es una completa locura, ya que observamos que tiene tentáculos en la espalda, los cuales muy probablemente hacen referencia a Shoji, también tiene una enorme cola que podría ser la referencia a Tailman, observamos también una especie de ave o cuervo, que podría ser referencia a Tokoyami, pero también podría ser a Koda, ya que parece ser como si la controlara, por lo que yo creo que sería más Koda, debido a que en el capítulo anterior vimos una referencia a Tokoyami, además también parece ser que tiene cañones en sus brazos, por lo que muy probablemente estos servirán para replicar el Quirk de Bakugo, además de que también podrían ser para replicar los de Todoroki. Y bueno, creo que probablemente haya más artefactos que no podemos ver a simple vista, ya que precisamente en un inicio Old Might menciona el Quirk de Uravity y de Ingenium, debido a que con esto al parecer va a maximizar su velocidad, de esta manera Old Might totalmente listo, dice nosotros podemos ganar, estando preparado totalmente para continuar con el combate, pero en ese momento tenemos una escena bastante interesante, ya que al parecer el vestigio de Old Might dentro del One for All reacciona ante la pelea del héroe, diciéndonos la frase ellos están peleando, aunque realmente no conocemos cuál será el significado, la verdad es que la esencia de Toshinori ha sido uno de los grandes misterios del One for All, y sin duda alguna cualquier cosa podría ocurrir en cualquier momento, ya que sabemos que Toshinori tiene una enorme conexión con el One for All, así que si en algún momento observamos que Old Might recupera su forma, yo estaré bastante conforme, pero honestamente no estoy completamente seguro de cuál es el camino que Horikoshi quiere seguir, ya que ahora sí después de esto tenemos un vistazo a Deku y Shigaraki, los cuales todavía se encuentran peleando, mientras que Deku se percata de la presencia de Old Might, ya que al parecer además de que su esencia lo detectó en el One for All, también Deku pudo hacerlo, por lo que al parecer en este punto, Deku está consciente de que Old Might se encuentra cerca de ese lugar, y de igual forma observamos también los rostros de All for One y Deku que se encuentran peleando, mientras que Old Might al parecer también pudo detectar a Deku, diciéndonos la frase final del episodio, la determinación de Old Might ha alcanzado a Deku, terminando de esta manera el episodio. Y bueno chicos, la verdad es que esta batalla se está poniendo increíble, como dije a mi parecer en los próximos episodios, ya vamos a estar muy cerca de la conclusión, ya que parece ser que Old Might se ha determinado a atacar a All for One con todo lo que tiene, dándose cuenta de que entre más daño pueda causar, más rápido este se va a rebobinar, por lo que sin duda alguna esa es la clave de la victoria, causar la mayor cantidad de daño posible, aunque también en este capítulo se nos deja en claro que Old Might está peleando al borde de la muerte, ya que tiene heridas extremadamente graves, pero como vimos en el capítulo, esto a Old Might no le importa en lo más mínimo, ya que él está feliz por poder regresar una vez más y ayudar a todos, convirtiéndose en el símbolo de la paz por última vez. Por otro lado también el asunto de las brasas del One for All se me hace muy interesante, y va a ser clave al final de este combate. Una de las opciones que no quería mencionar, pero que también en el capítulo nos da señales, es la muerte de Old Might. Algunos mencionan que tal vez tras morir, Old Might finalmente pueda completar esas brasas y de igual manera el One for All estaría completo, recibiendo a Deku de esta manera un power up. La verdad es que todo es posible, no sé cuál será el escenario que Horikoshi esté buscando, pero la verdad es que la muerte de Old Might se me haría una situación bastante épica. Creo que este regreso de Old Might es bastante digno para el personaje, y ya decía yo que por una razón lo mantuvo vivo hasta este momento, y Old Might está demostrando su máximo potencial. Pero bueno, de esta manera terminamos el video y me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios, y antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a todo loco, Steve, Orlando, Soka Skinny, Jesús Briviesca, Roberto Carlos, Junito Furcal, Alcojo Gamers, Caboyat24, Emanuel Castro, Luis Rodríguez, Alex Gamer, Irvin Sánchez, Alex Pilo, Ryan505, Rodrigo García, Fanny Morales, y Jonathan B. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós. ¡Suscríbete al canal!